La Maña Tu tía te vale ahí, abrito pelado, y no sales a buscar la riada Ay, qué querés, estaba con un cliente, dale, que te pego, qué querés, que no descansa como así Bueno, la lucha ya está, ¿eh?, si quieres usarla Ojalá, te gastaste todo en agua Ay, chica, pero si 45 minutos y pelo y todo, ¿qué quieres? Ah, sí, acá siempre igual, mira, me recuerdo a mi niñez en Buenos Aires, que se cortaba la luz cada vez grande Ah, sí, qué putada, ¿no? Qué putada, se cortaba la luz y claro, se quedaba sin agua durante todo el día ¿Y qué hacías entonces? Íbamos rapiñando en agua del verano, por eso ahora tenemos tanto dengue, ¿sabes? ¿Y dengue qué son, hongos? Ay, no, boluda, son mosquitos que te pican y te enfermar ¿Qué putada, tía? Ya te digo, ¿sabes qué dicen? Que si un mosquito de dengue te pica a veces, te morís Sí, hombre, que no va a ser cierta vez, sal Que sí, a mi tío Mariano le pasó, le picó dos veces ¡Ah, tu tío Mariano! Pero si pensaba que no tenías contacto con tu familia de atención No, tengo un pobre, una carta al año, por el sucio ese ¡Ay, no me jodas! ¿Tu tío Mariano crees que te cogió a los trece? ¡Ah, el mismo! Mira, me escribía cada navidad El único de la familia que siguió más o menos en contacto conmigo ¿Y entonces cómo sabes que se murió si era el único que te escribía? Oh, ¿sabes? Me escribió su mujer para decirme que ya no tenía oportunidad con él Para cómo la loca se pensaba que yo era la culpable y me lo quería quedar Si hubiera venido por acá ya, le hubiera dado de ratón y le hubiera hecho la gatubela Para tirarle una lesión yo ¡Ah, sí! ¡La capboma! ¿La qué? ¡La capboma! Que en España, esto de la gatubela, se llama capboma Y si sigues diciendo capboma, aunque lleves cuelos y cádigo, nadie te va a contratar Bueno, mira, yo hubiera hecho la cap... la capeso que le sí y le hubiera dado Para tirarle una lesión ¡Ay, chica! Pues igual encima le pone y no le va a fin la lección Bueno, al menos me desquitaban ratos Vale, lo queréis también ¡Eh! ¡Qué practicáis! ¡Ay, aquí la reina que está haciendo de capboma! Tendríamos que sacarle más partido a este patio Podríamos abrirlo en verano y, no sé, hacer algún baile o algo para atraer más clientes ¡Ja! ¿Vos creí que acá vendría más gente? No sé, podríamos abrirlo a más público, a lo mejor nos traen así mujeres y todo ¡Sí, hombre! ¿Qué tú crees que les explican a las monstruales que vienen aquí? ¿Y que encima así van a atraer? ¡Anda! A ver, haríamos disfrutar a toda la familia ¡Ay, Lolita, Lolita! ¿Vos qué te pensabas? Ojalá el mundo funcionara así El problema acá no es si el show este que hacemos va a ser para los clientes habituales o para las familias rompletas El problema es que vivieron a un pueblito de 46 habitantes, nena, y este local es el 10% de la población ¡Ah! Razón de más para que hagamos un show y la gente viaje a vernos, ¿vale? ¡Ay, Paco! ¡Eh! ¡Chiste! ¡Hola! 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 Esto y un amigo me prestó un radiopasito con una canción buenísima para el show ¡Qué bien! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, Pacito! ¡Vamos a hacer un show de cabaret para atraer a más clientes de los pueblos de los alrededores! ¡Un show con cabarets! ¡Y todo! ¡Uy! ¡Un super pack promocional! ¡Sí, sí! ¡Show cabaret de puras! ¡Ah, qué bueno! ¡Ay, pero el problema es que no hay que saber dónde le da puras! Pues yo me encargo del marketing Pero vernos a curas a cinco minutos de la herencia de la nuestra señora de la sección del siglo XVI ¡Ay, Rosa! ¡Pero otra boluda! ¿Vos qué querés que vengan los curas y las monjas a vernos? Aunque eso te voy a decir que uno de esos lindas lo agarraba también Lo ataba de ratón y le daba pa' que tenés la puerta A ver, lo primero que tenemos que hacer es decir en el folleto o donde sea de Valladolid Porque la publicidad que estamos en Valladolid Sí, y aparte hay que buscar hospedaje alrededor que acá vuelve a hospedaje Es verdad, un pueblo de los alrededores y que tenga un hotel a poder ser, yo no sé como la aleja de matacablas o un pozo de gallinas o... ¡Mojado! ¡Mojado! ¿Todo es tan cerca? ¡Mojado! ¡Súper escapada! ¡Ah, de fin de semana a oscuras! ¡Una tensión cena con cabaret y acaba noche mojados! ¡Ay, Rosa! ¿Por qué? Si tenemos que pasar cada uno de nosotros con solo uno de ellos, esto no es agradable No, pero quizás, quizás podemos hacer un combinado y que la gente vaya al viniendo, luego viene a ver el gran Joe Cabaret y después... ¡Después un buen tiquín! Oye, os parece que a la panda me va a costar Ay, seguro que sí, porque esto está más muerto Por aquí solamente viene el grido Jiménez ¡Ah! Y el Paco... Y el Paco no cuenta, ¿por qué no paga? Ven, que yo aporto a mi manera, ¿eh? ¡Ostras! ¡Qué rabio casé! ¡Que os voy a montar la programa! ¡Ay, Pacito! ¿Por qué no sois de nuestro maestro de ceremonias? ¡Ay, sí! Podrían bailar con nosotros Lo mejor a tu cliente, ¿te gusta? ¡Eso, eso, eso! ¡Yo también soy cliente! ¡Ay! ¡Cuando te conviene, cliente! ¡No paga sobra! ¡No paga sobra! ¡No paga sobra! Os monto la programafía y también os hago de maestro de ceremonias Pero nada más, ¿eh? No voy a hacer ningún servicio extra Y todo esto yo hago Si la Lola me paga con herpesias Antes de cada ensayo, ¿eh? Después de cada ensayo ¿Cómo que después? Ustedes cobran por adelantado ¡Paga por favor! ¡Es que tú nunca pagas! ¡Eso! ¡No se acepta! ¡Fuera! ¡Venga! ¡En fina! ¡En fina! ¡Cero! ¡En fina! ¡En fina! ¡Venga! ¡Venga, chicas! ¡Ah! 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 ¡Qué horror! ¡Esto suena horrible! ¡A ver lo que hay! ¡Venga! 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 Yo tengo un vestido negro y lo voy a poner de lentejas por aquí, ¿sí? De lentejas por aquí, ¿sí? Lentejas que se comen, déjate afuera, chica. A ver, a ver, a ver, a ver, perdón. ¿Vais a ir vestidas? Hombre, claro, Paquito, es un show, hay que vestir. Bueno, hola, vamos. ¿Qué, ahora? Ahora sí. Ay, pero si es pa noche, ya te he dado. No, pero yo quiero ahora. Ay, yo estoy cansada, acabo de terminar de bailar. Ya va, ¿eh? Vosotras me habéis pedido que os ponga la fronquita y ahora qué? Puta. Que no, que no. Así sí, de mala leche, no. ¿Qué? ¿Encima con exigencias? Ay, Paquito, ¿no quieres conmigo? Uff, es nueva guía, está bien. ¡Venga! ¡Uffa, la cauda guía! ¡No, no! ¡No, no! La maña me se va. ¡Ada, ada, ada! ¡Este, ahora! ¿Dónde vas? Pero es que no me voy a joder pirar nunca de aquí. ¿Y dónde te quieres ir, eh? ¿Tú quién eres? Yo soy Conchita Maña. Trabajo aquí para ustedes de hace veinte años. ¡Ay! 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 ¡Conchita linda! ¡Ay, Conchita! ¡Qué mayor estás! Vija mía, los años no nos perdonan, ¿no? ¿Te puedes quedarme gilándome el chiringuito mientras que yo estoy viviendo? ¿Dónde quieres ir? ¡Es que no quiero perder el barco! ¡Pero qué barco! ¡Qué chula es esa! ¿No en qué? ¡Dice! ¡Ay, vieja, déjalo ya con la historia de Venecia! ¿Pero qué historia? ¿Qué dices? ¡Ay! Ya llevas un poco lo mismo. ¿Ah, sí? Sí, sale con la maleta y dice que se quiere ir al puerto a buscar un barco. ¿Qué pasa? ¿Que no lo has visto nunca? ¡No! ¡Ah! ¡Claro! ¡Como aquí la señora! Se levantan los únicos turistas que vienen por aquí y desaparecen varios días. ¿Y eso qué quiere decir, eh? ¡A ver! Pues eso, que tú no tienes clientes, tienes novios. Y encima, te llevas unos minutos que podrían pagar para mantener este local. Pues porque se te ve de guapa. Ah. Y además, yo pongo mi parte. Así que aquí, ¿qué? ¿Eh? No la puedo. Pero si fuiste tú, ¿quién es? Ella está pagando un... ¡No! ¡No pagas nunca! Y ahora, fíjate dónde estamos nosotros ahora todas. ¡Ah! ¡Brigando por tu culpa! ¿Ves? ¿Ves? Muy bien. ¿Qué? ¿Ya está? ¡Tanto descalándolo para esto! No le he escado ni cinco minutos. Sí. ¡Ping! ¡Vieja loca! ¡No! 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 ¡Te vas a meter fuego! ¡Ya encendiraste las tortitas de tu habitación! ¡Quita! ¡Ruja, puta! ¡Uy, puta! ¡Por lo buena que eras! ¡Sí! ¡Pará! no la trates así, que no se lo merece oye, si ya lo sé que me saca de aquí, tío me voy a alargar de aquí a ver cómo os apañáis todas solas, a ver porque no está aquí don Yacomo, porque si no él sí que me ayudaría era todo un caballero ay, me decía nadie sabe lo que me decía, ¿verdad? pues él me decía hola, velito yo la voglio portar a Venecia porque todo el mundo es bueno, ma Venecia Venecia es una ciudad, più bella ancora es fatta sull'argo oye, no estoy entendiendo nada lo que está diciendo esta mujer está hecha sobre el agua ¿de qué? a ver, ¿de qué estamos hablando? Venecia a ver, pero ¿cómo puede ser una ciudad en el agua? la maña siempre me decía que allí en Venecia no hay coches hay barcas señalan góndolas entonces, ¿qué significa? que si llevo que ir a casa vecino tengo que ir en un barco sí, en un barco y mientras los enamorados se hablan de amor entonces, don Giacomo me cantaba canciones al oído y bailaba ay, cómo lo añoro ¡Dano! ¡Voy para allá! ¡Eh, eh, 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 no, 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 no te por ahí se tenga ya, 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 ya no, se fica ¡Ah, encerrá la cuya a ver, doña! ¡Pobrecita! ¿Qué dice? Peor va a ser que se escape por la noche y se pierda si se escapa todo un rato esta mujer mira, no lo sabes bien, eh que me ha perdonado me lo dice aquí en esta carta me pone clavelito y yo la amo y le he perdonado tutto el aspeto a Venecia firmado don Giacomo ¿me vas a ayudar? ¿y a Venecia? ¿reinita? ¡Qué Venecia! ¡Qué Venecia! ¡Mania! ¡No! ¡Hay que currar! ¡Ay, currar! ¡Sólo pensáis en eso! ¿Y qué hay del amor? ¡El amor! ¡El amor! ¡No te pone un plato encima de la mesa! ¡Ay, Lolita! ¡Qué desgraciada eres desde que ese malnacido de Gervasio te dejó abandonada como una polilla si no hubieras sido por su madre castradora ahora estarías casada y con varios hijos déjalo llamar ¿y entonces por qué llamaban Clabelito? pues porque era mi flor preferida cuando yo era una famosa actriz en todos los teatros de España ¡Ja, ja, ja! ¡Que vas a la artista! ¡Pero tú que sabrás en dónde es olejado! ¡Ay, don Giacomo! Don Giacomo tenía unos ojos que me miraba y me hacía una radiografía y nunca nos contaba esa historia explica un poco más No, nunca os lo conté Mira, hoy hoy lo vais a saber Estábamos enamorados Él me seguía por todos los teatros nos habíamos comprometido nos íbamos a casar me llevaba a su casa de vez en cuando estaba muy mal visto ya lo sé pero yo la dejaba y un día me enseñó un coce y me dijo ¡He aquí, clavelito el producto del laboro de tuta la mía vita! ¡Y sé pernoi! Eso de ti ¡Para usted! ¿Y entonces cómo acabó siendo puta? Pues mira tan generoso que era y yo me porté muy mal con él lo reconozco ¡Ah no! ¡Para! Le robaste todo mañana ¿Qué voy a decirte? Mira a la primera ocasión que tuve me largué a puras con todo lo que había en el cofre y lo dejé en bolas y en los cofres pues mira llenos de de medias y bragas ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no es claro que esto está hecho! ¿No? ¡Ay! ¿Y cómo te crees tú que hemos conseguido esta casa donde gozas de estas habitaciones para trabajar y para dormir? ¡Ah! Yo seré una puta así una puta vieja pero a Dios pongo por testigos que iré a Venecia antes de morirme porque él me ha perdonado lo llanto me ha perdonado Mira maña si usted quiere ir a Venecia va a ir a Venecia ¿Me vas a ayudar? No sé cómo lo haremos pero sí lo haremos llegar ¡Rosa, rosa, rosa! No le metas estas cosas en la cabeza pobre señora pero tú estás que no estás tú estás loca rosa ¿cómo se te ocurre decirle a la maña que la vamos a llevar a Venecia? ¿Cómo? Pues en un avión de esos si yo no soy pretenciosa nos vamos a dormir ya es tarde a ver que los aviones son clarísimos ¿eh? Pues a ver ya está pero si no tenemos ni para apagar la luz ¿en serio? ¿estamos de mal? A ver bueno mira yo tengo una cosa vamos a ir a la agencia y preguntamos que igual hasta se puede ir ¿no? Si además es que Venecia es la ciudad de la ¡Va, no me jodas! Ay bueno chicos averiguar tampoco vamos a perder el tema ¿Vosotras no perderéis nada? Pero yo pierdo el tiempo No te ves a nadie ahora ¿qué te haces? No sé ¿no tienes a nadie para entretenerme? No tengo a nadie para entretenerme Pero yo te puedo entretenerme ¿eh? ¡Oye! Paco no seas cansino andas Bueno che a ver la vieja nos dio este techo nos dio protección comida cobijo Es verdad Tienes razón Bueno vale 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 al menos averigüemos dónde queda eso para mí lo principal es tener un mapa ¿eh? Digo yo hay que saber dónde queda Ay pero no tener los mapas en el burdel yo tengo uno en casa mira que casa está que te lo trae ¿eh? ¿tienes? Gracias poquito Chicas vengan a prepararse que hay un pie recordarán el ayer cuando todo en venencia me hablaba me hablaba de amor ante mi soledad en el acardescer tú lejos tú lejos tú lejos no recuerdo me viene a buscar qué callada quietud qué tristeza sin fin hay otra que se caiga en el patio ¿eh? será porque tú has gastado toda el agua ay sí que vivas ahí llevo el libro de mapas de paquito ¿quieres que me diga dónde está Venecia? sí, sí, sí vamos ¿tú qué crees que estará en la geografía económica o en la geografía política? ¿en la política? a ver Venecia está aquí pero esto está muy lejos ¡eh! y tú tendrías que haber entrado por la puerta principal me enganche a la mano y me iré cuadrada está claro y bien que nos vendría todo ¿qué estáis haciendo? ay, estamos mirando el mapa hemos encontrado Venecia mira hasta aquí oye, ¿todo esto aquí qué es? ¿eh? a agua agua ¿la cual de agua? oh ¿y esto verde? hierbas 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 ¿qué crees? filo marro con verde hierbas y hierbas sí, sí vamos ¿no? ¿a qué quieres que pere? yo quiero geografía que no te voy a enseñar que la pereza mamita ¡ah! 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 ahora que se ve mejor ¿y cómo va? mucha vista ¿ya te veo? ahora que se ve mejor bueno Conchita. ¿Qué? No, 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 no tienes que ir tú. Mira, sí. Y por seis por eso, ¿eh? Y nos pones el cassette y nos enseña que pasa nuevo, ¿vale? Bueno, venga, va, Conchita, venga, con otra palabra. ¡Qué grata la hija de su madre! Mira la mosquita muerta de la Conchita robándose al Paquito. Esta lo roba a todos los clientes. Aquel abre traido acá, maldito sea el momento, que el maldicho este metió pena en la calle y se lo traje acá. Bueno, da igual, tú también te has ido con el Paco en alguna ocasión. Bueno, sí, pero fue para el bien del equipo. No me quedé con la pasta. ¡Conchita! ¡Conchita salí! ¡Conchita salí yo! ¿Qué pasa, chica? Ah, ya está, ¿no? Pues sí, señora. Calidad y eficiencia. Mamita. Ay, será ror pía, sos una cegua. Esos seis duros eran nuestros. No sé para qué te traje acá. Pues porque no tú me trajiste tú la maña por la que nos recogía a los dos de adolescentes. ¿No te acuerdas? Ah, no, qué mala memoria tenés, ¿eh? ¿Quién te encontró tirada y arrastrada por una rata inmigra? Ahí en ese edificio, tirada. Entre los escombros. La rata. La rata inmigra, está, la rata inmigra, está. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Se ven aquí! ¡Oh, mi hijo! ¿Pazito? ¡Primero! ¿No has viajado mucho? ¿No estamos en Venecia? ¿Eh? ¿Qué como es Venecia? ¿Venecia? Bellísima, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene mucha agua, así como dice la maña, y que hay mucha nieve. No sé, mucha nieve por la casa, por la cabeza de la gente. Nieve, 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 nieve. En verdad, la televisión está funcionando un poquito más. Y tiene que estar en el centro de la televisión. Ahora si lo piensan, no sé si me va. No tengo duda. ¿Sabes? La maña tiene un lc en esa habitación que cuenta de los locadinos que habla de Venecia. ¿Ah, sí? Sí, sí, dice. ¡Qué profunda emoción! Recordar en ayer cuando toda Venecia me hablaba de ti. ¡Ve a reina! ¡Reina! Mejor iba... ¡mmm! ¡Aquicinando! Esa es una tortita para matar, normal. ¡Qué rico! Y así, ¿por qué eran los preservativos, digo, los preparativos? ¡Ay, mirá! Ya tenemos todo. Las chicas fueron averiguando los pasajes ahora. ¿Y eso es todo? Todo, ya. Y sabemos que está en Italia. ¡Wow! Y eso es todo. Y sabemos también que se habla italiano. ¡No! Y aparte, ¿sabes qué? Si vas ahí y no hablas italiano, no te entiendes en una mierda. Pero olvidás todo lo que habéis averiguado. ¡Ay, me gusta que se habla italiano, Paco, que sabe de tantas cosas! ¡Hombre! ¡Está la vida! ¡Ay, por los dedos! ¿Ahora? ¡Sí! ¡Venga, Paco! ¡Vale, vale! Es que es fácil, se te cayó un borrón. ¡Venga! Es muy fácil, mira, mira, mira. Tienes que poner, a todo lo que les hizo, una I y una E. Y esta es la verdad. Por ejemplo, si quieres decir, a C de un kiki, tienes que decir, H de un kiki. Vale, y es muy importante, muy importante, cambiar la C por la CH en todo lo que digas. Por ejemplo, si quieres decir, cuesta quince duros cada uno, tiene que decir, cuesta quince duros cada uno, tiene que decir, cuesta quince duros cada uno. Y para este se fue Gervasio a Madrid, para que sus hijos aprendieran en un colegio italiano. Si queréis, os puedo hacer un vocabulario, para que podáis expresarse. Vale. Bien. ¡Ay, chica! ¡Qué rápido! ¿Qué le dijeron? ¡Ah, qué ruido! ¿Sabéis lo que vale? ¡Un billete a Venecia! ¿Cuánto? ¡Dile! ¡Sietecientos billetes! ¡Uhhh! ¡Mierda! ¿Entonces no vamos a Venecia? ¡No! ¡No! ¡Ay, chica! ¡Pero si ya solo nos ha dicho a la maña! ¡Y se ilusionó tanto con todo lo que le dijo Rosa! ¡Ah! ¡Pero vos qué te hacés ahora! ¡Si fuiste la primera en decir que no había que darle pelota a la maña! ¡Que estaba loca! Bueno, mira. Igual, como se olvida todo esto, ¿sí le pasa esto? ¡Ay, mamá, mamá! ¡Esto no se olvida! ¡Que la maña tiene memoria selectiva! Y es verdad lo que dijo Lola, ¿eh? Se va a desilusionar un montón. Ya verás. ¡Ay, no! La desilusión es un problema enorme para la gente a esta edad. Pues nada. ¿Vendemos algo? ¡Ay, Rosa! Ya no vendemos a nosotras mismas. ¿Qué más quiere vender? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya sé cómo lo vamos a hacer! Para que podamos ir todas a Netflix sin que nos cueste un duro. ¿Ah, sí? ¿Que te vas a meter en política otra vez? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya pasa eso, entonces! ¡No, no! ¡No, no! ¡Conmigo no cuentan, eh! ¡Ey! ¡Tranquilos que no! ¡Almas! ¡Que ni va a tener un órgano tan gastado! ¡Callao! 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 ¡Escuchadme! ¡A ver! ¡A ver! ¡A Venecia hay que ir en avión, ¿no? ¡Sí! ¡Pues vamos a hacer nosotras el avión! ¡A ver! ¡Y en Venecia hay calles de agua, ¿verdad? ¡Sí! ¡Pues vamos a hacer nosotras las calles de agua! ¡Ah, nena! ¡Te hará el chiflazo! ¡Que no! ¡A ver! ¡La vieja está ciega, ¿verdad? ¡Sí! ¡Y a nosotras nos pagan para cumplir los deseos de la gente con ilusiones! ¡No! ¡A nosotras nos pagan para cumplir sus fantasías! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, eso! ¡Hay que crear una fantasía! ¡Ah! ¡Ay, Lolita! ¡Lolita! ¡Lolita, por eso te quiero tan! ¡Uh! ¡Vale, vale! ¡Venga, sí! ¡Entonces! ¡Eh! ¡Hay que comprar cosas y a ver! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Unos cóndores! ¡Sí! ¡Unos cóndores! ¡Dos o tres cóndores! ¿Para qué vienes tener cóndores? ¡No, cóndores no! ¡Cóndores que vuelan! ¡Para hacer los efectos especiales del avión! ¡Del motor! ¡Claro! 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 ¡Voy a buscarme algo para seguir hacer risa! ¡Venga! ¡Ah! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Sí! ¡¿Y dónde vamos al mar del avión? ¿A ver? ¿A ver? ¡¿Y si viene un cliente, qué hacemos? ¡Ay, hija! ¡Ah, pero si no vienen aquí ni las moscas! ¿Qué quieres? ¡No, no! ¡Pero yo puedo desconectar el timbre para cuando estemos de viaje! ¡Oh! ¡Qué buena idea! ¡Ah! ¡Entonces si se armamos de este lado del avión! ¡Venís! ¡Venís! ¡Claro! ¡Claro! ¡Pues ya está! ¡Muy bien! ¡Vamos a la obra! ¡Vamos para allá dentro! ¡A ver si encontramos que nos pueda servir! ¡Y nos vamos todas a ver este lado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, a ver papá! Eh, yo estoy leyendo la guía artística d'Italia. ¡Ah! Llejendo la Rosita, si no pa' ver darle! ¿Me بت cambiar una diorquería del pueblo, ¿no? ¡Ah! No cambiaste de especial, ¿no? Rosa, eh! ¡Claro! Rosita, eso! Oye, ¿qué estás cayendo aquí, qué es esto? Hombre, el bolero de avión! ¡Muy bien! Oye pues, está muy bien, ¿verdad? Además, es como que así se siente el aire que viene, Pues bien, sí, claro, esto va a ser superiorista. Paco, Paco, ¿tú sabes leer? Bueno, entonces podríamos leernos esto de la guionística en Italia. Acá está. ¡Uh! ¡Mirán un mundo, torre de Pisa! ¡Ay, de Pisa! Sí, no, no, pero no es decir de Pisa, Pisa, es como un edificio, está hecha de mármol. ¿Esto es por qué se llama de Pisa? No sé, será porque está torcida. Pisa fue una rica y poderosa ciudad de la Toscana. Y eso que está torcida, ¿qué carajo tiene que ver con la Pisa? Que no es de Pisa de comer, que Pisa mal y se cae a la mierda. ¡Ah, por eso está torcida! ¡Ah, vale! ¡Ah, claro! ¡Por eso está torcida! ¡Se caeó! Miren, 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 eso no hay lusos. Somos los ojos que traen una sorpresa. No, no se puede espiar. No se puede espiar. No se puede espiar. Que no se espía, que no se espía. Tienen los ojos, ¿eh? ¿Ya? Todavía no. Como en el avión entiendo me van a conocer un falado, ¿eh? Me van a conocer un falado. ¿Qué es? ¡Tachán! ¡Muy bien! ¡El avión! ¡El avión! ¡Miren! ¡Miren! Y es como en la televisión con la escalerita y todo, ¿eh? ¡Qué chulo! ¿Esto qué es? ¿Cómo? Es... El avión. Total, la maña no lo pongo. También traje... Este pajarito. Está muerto. ¡Ay! ¡Llávatelo de aquí! ¡Ay, bueno, bueno! Escúchame. Mové el ventilador. Tráelo un poquito más para acá. Así hablamos después. Pero esto es el hélice, ¿verdad? Para poner allí. ¡Ay, Rosita! ¡Qué imaginación! ¡Qué élice y élice! ¡Qué la turbina! ¡La turbina! ¡Laro! Oye, ¿tenéis el alargo para robarle la electricidad a los vecinos? Sí, yo tengo el alargo, sí. Y, Paco, ¿te traje esto de los condones? Condones no, mujer. ¡Cóndones! ¡Que vuelan! ¡Es otra cosa! Siempre tengo condones cuando viene un recorrido, ¿verdad? ¡Ay, chicas! ¡Que ya he hecho la comida! ¡Qué comida! ¿Pero tú no te acuerdas cuando estamos a mediodía viendo la novela? Que van en la serie aquella que van en viaje a Miami y que les ponen una bandejita con la comida cada una? ¡Ah! ¡Vale! ¡Claro! Se sientan en el avión y a cada uno les traen una bandejita con la comida. ¡Ay! ¡Ay! ¿Nos hiciste a todas? ¿Qué has hecho? ¡Echo cocido! ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Nosotras para todos los minutos! ¡Vale! ¡Ay! ¡Ya tenemos todas! ¡Nos vamos a buscar la mañana ya! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Espera, chicas! ¡Falta algo re importante! ¿Qué? ¡El talo, chicas! ¡Nos falta el talo con Chacomo! ¡No vamos a ir hasta allá! ¡Que la maña quiere ir a ver al Tano! ¡Y llegamos allá! ¡Y no está el Tano con Chacomo! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡No que me va a querer meter mano a mí la maña! ¡Ah! ¡Pero si me cortara! ¡Ah! ¡Pero si la maña ya no está para sus trotes, niñe! ¡No que si ya la conozco bien debuqué con ella! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Para que sea increíble! ¡Y! ¡Pero no! ¡Tenemos dinero! ¡Ya te dije que arreglo con el taxista! ¡Claro! ¡Personalmente! ¡Pero si no es suficiente! ¡Yo también arreglo! ¡Ah mira! ¡Yo también arreglo! ¡Oye no! ¡Que yo no arreglo una mierda! ¡Ay! ¡Tranquilo que no va a ser tan caro! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no quiero perder el avión! Tranquila, que vamos bien. ¡Ay, ese taxista nos ha engañado! ¡El aeropuerto no está tan lejos! ¡Ay, ¿por qué llevo treinta años haciendo este camino para buscar clientes? ¡No le tendríais que haber pagado! ¿Habéis bajado todas las maletas? ¡Sí! ¡Ay! ¿Mis medicinas? ¡Ah, las tengo yo! ¡Ay! La bolsa de agua caliente. ¡La tengo yo! ¿Quieres que se lo diga la tofata y te la voy a calentar? ¡No! Cuando sea más de noche. ¿Estamos todas? ¡Sí! ¡Ay, niñas! ¿Estáis seguras que este avión no se va a caer? Tranquila, que no se cae. No sé, yo cada día escucho en la radio que se caen los aviones. Pero es que no se cae. ¡Muy bien! ¡No sé! ¡Bienvenida al aeropuerto para partir en el avión vía Valencia, Italia! ¡No os digo por qué tardáis tanto en subir por la escalera! ¡No os digo por qué tardáis tanto en subir por la escalera! ¡Aquita! ¡Dónde está la escalera! ¡Aquí! 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 Bueno, viejita, ¿ya estás preparada? Me parece que estamos por despegar, ¿eh? Avísenle al chofer que salimos. Al capitán, el chofer es el del taxi. El que va el avión es el capitán. Han estudiado en distintas escuelas. Bueno, al señor, al señor, vamos, señor. Arranque. Arranque, señor capitán. ¡Oh! ¡Ese ruido! ¡Ah, y el aire! ¡Por favor, abierven las puertas! ¡Que vamos hasta aquí volando! ¡Hátenme desesperar! ¡Uy! ¡Por favor! No, no hay tiempo antes. ¿Ves el estrello de luz? ¡Ese! ¡Estamos muy cerca del sol! ¡Ay! ¡Aquí me ha parecido! Los huecos me ponían cuando yo salía en el teatro y me iluminaban la mano. No, 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 es que estamos muy arriba y el sol, como está por la ventana, se alumbra un montón. ¿Y qué se ve desde ahí arriba? Se ve pura, hombre, chiquito. Pero cómo se va a ver pura si estamos cerca del sol. ¡Puede que sea! ¡Turburentia, turbulencia! ¡Turburentia, María, flatulencia! ¡Turburentia! ¡Ay, pobres hombres! ¡Una madre, me lo voy a dar de comer! ¡Un coquito casero! ¡Un coquito casero! ¡Tiene un poquito, un coquito casero, señora! ¡Viene tanto! ¡Oh, cuánto vale! ¡Oh, nada que lo regalamos, estos! ¡Ay, bueno, paso, paso! ¡Pero por qué! Cuando dan algo gratis a saber cómo está el pobre cocinero. Y es lo que se ha tomado el pobre capítulo. ¿Qué es esto? ¡Ay, un pájaro! ¡No pasa nada! ¡Ya vamos a pasar! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ay, otra vez! ¡La culencia! ¡Tanque más de otra que se ha volvido a costar! ¡Bueno, vamos a pasar la apariencia ahora! ¡Estamos tirando ya! ¡Estamos tirando ya! ¡Estamos tirando! ¡Ay, tío, la magna que no me voy a quitar la cintura de seguridad! ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame lo decía! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame lo decía, como siempre! Bueno, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa mañana, ¿eh? ¿Qué? ¡Tampoco te dirásème презante! ¡Esto, salvo las calles de agua! Es como España, ¿eh? Bueno, pues, si es como España… ¡Tiene que ser maravillosa! ¡Ay, querida mía! ¡Cómo os agradezco… que me hayas traído... a ver... antes... ¡Ay! ¿Cómo miras eso, abuela? Venga, va, va, venga. Vamos a la de un pase. ¿Hace frío? ¿Sí? ¿Hace frío? No, no hace tanto frío ahora que lo pienso, no. ¡No! ¡No! ¡No, muradme! ¡Qué sucede! No quiero para ser que salen tus pebres nada de las calles. Eso. ¡Andre! ¡Miradlo mañana! ¡Miradlo que ahora empiece las caninas! ¿Los p場an, alguna para vosotros? Ya está. ¿Vegas? ¿Quieres qué me lo sumamos en bote? ¡Ah! ¡Yo compro, yo compro! ¡Ay, mira, sí! ¡Aquí un suñón que vende! ¡No! ¡Quiero billei, por favor, Maragóti! ¡Y, Marí, que... ¡Dietzín! ¡Oh, más es mucho! ¿Cinqui? 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 ¿Cinqui rapidito? ¿Comento, eh? ¿Cosminundi? ¿Y falsi? ¿Falsi? ¿Falsi? ¿Comento? ¿Cinqui? ¿Falsi? 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 ¿No notáis un olor un poco extraño? ¿Falsi? ¿Como a palomitas? Es un carrito! ¡El carrito! ¿Qué carrito? ¡El carrito de las palomitas! ¡Sí! ¡Paramiti! ¿Qué es el palomiti? ¿Sí? ¡Paramiti! ¡No, no quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡Vamos, estudiante a la gondolín! ¡Degasito! ¿A qué voy a llamar? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡El gondolero! ¿Cómo que el gondolero? ¡No! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡Mi ambas indoors! ¡Mi amazo! ¡Mi amazo! ¡Mi amazo! ¡Aquí va con esto! ¡No quiere charlar! ¡Mi amazo el galán de gondolín! ¡Mi amazo el palomito, mientras la calcamos el gondolín visiting con el preferido del plano! Ay, pero he notado la fuerza de sus músculos, el rojo peligroso de su piel. ¿Sabe qué pasa? Que hemos venido a buscar al don Giacomo. Y si le encuentra con el gondolero se va a enfadar. Así que quietecita, ¿vale? Venga, va. Chicas, ¿no os parece que este gondolero no habla el italiano? Muy normal. Poco normal. ¿Cómo que raro? Pues que no habla el italiano. ¿Qué hablaba don Giacomo? Ah, esto debe ser porque es de la península y he venido aquí a trabajar. Ah, claro. ¿Os acordáis de José, el que era de Cádiz? Sí, sí. ¿Qué hablaba? José, saca el saco de zarzo pa' que se ceque. ¿Por qué voy a sacar el saco de zarzo pa' que se ceque? Y se saca ceo. Claro, en español también tenemos diferentes acentos. Lo importante es que tú lo entiendes. Sí, yo lo entiendo. Pues entiendo. Muy bien. ¿Cómo dice? Remi y Canti. Canti. Hostia, hostia, querido. Claro. No, no. Pero cuando llegaron la monta, ¿la viste? ¿Qué cantos? ¿Qué cantos? Canti, 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 canti. Porque por mucho el ocio de recordarila ayer, cuando tú te venezia me hablaba de ti. ¡Venezia! 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 ¡Toma lo reparado! ¡Venezia, marítima! ¡Venezia! 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 ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, niñas! ¿Por qué no me arregláis un poquito? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Yo tengo el paso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo le repaso lo largo! ¡Ay, está la peña! ¡Yo le ponía un poquito de la pube! ¡Mira! ¡Ay, bien! ¡Qué regal! ¡Qué seren de mí! ¡Ay, está hermosa, maña! ¡Ay, no, 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 eh! ¡Contadme, contadme, contadme lo que se ve por aquí! ¡Ahora le contamos todo lo que se ve! ¡Muchas cosas! ¡Mucho miedo! ¡A ver! ¡A ver! Aquí, en la orilla izquierda, en la izquierda, podemos ver las estatuas de Miguel Ángel, conocidas por su enorme inspiración, mítica. Y un poquito más adelante, podemos ver la torre de Pisa, conocida por su oblicuidad. ¿Qué quiere decir que está torcida? ¿Qué quiere decir que está torcida? Que pisa, pisa mal y se va a la mierda. En la otra orilla, podemos ver el Vaticano, con el Papa, con el pastor. ¡El Papa! ¡El Papa! ¡El Papa está en el pastor! ¿Cómo es el Papa? ¡Ay, maña! ¡El Papa está buenísimo! ¡Es un bombonazo, eh! Los ojos azules, el ruido, el rolazo, y habla con los brazos abiertos, como querido abrazar a toda la gente. ¡Y a mí me ve! ¡Me está viendo el Papa! ¡Papoder! Que si la ve, la está mirando directamente a los ojos. ¡Santidad, bendición, 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 bendición! ¡Yo quiero! ¡Vale, seguimos con el pasero! ¡El pasadero! ¡Yo quiero ir el sermón! ¡El ser sermón! ¡Sí! ¡Es un contoniero! ¡Ontoniero de la Voltic! ¡Que tenemos que escuchar el sermón del Papi! ¡Mony! ¡Es lo que sí, vamos a ir donde te書ía la sepa! ¡Que no sirve! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, aquí más adelante podemos ver la espléndida Capilla Sextina. Sí, sí, ya me lo decía don Giacomo, que era algo, algo esplendoroso. Sí, es, es, espléndida la, la, esta. Sí, tiene unos magníficos frescos. ¿Frescos? Sí, pero que son frescos. ¿Qué son frescos? ¿Qué son frescos? ¿Qué son frescos? ¿Qué son frescos? ¡Gracias! 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 Me siento, me siento muy avergonzada, de verdad se lo digo. Pero mire, gracias a mi dinero, estas pobres criaturas abandonadas de la mano de Dios, que estaban rodando por la miseria y en el lodo, tienen ahora una casa donde cobijarse. ¿No le parece maravilloso? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Falma! 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 ¡Falma!